Música Al mirarme en el espejo solamente vi Un hombre que va sufriendo como un infeliz Por causa de ti, por causa de ti Yo ando en mi soledad buscando un nuevo amor Dime por qué yo quiero saber Por qué me pagas con una maldición Aunque no creo en brujería estoy pensando Si estoy soñando o si es la realidad Mira cómo va mamá Por causa de ti, soy un infeliz Un hombre no debe de llorar, pero yo lloro por ti Por causa de ti, soy un infeliz Corazón, corazón, corazón no llores, no llores, pero no llores Por causa de ti, soy un infeliz Ay, tú que me querías ande y ya no me quieres más Por causa de ti, soy un infeliz Mira cómo va mamá Mira cómo va mamá Maquinella, maquinella Maquinella, maquinella, maquinella El minigal describió la carta De maquinella Maquinella, maquinella Maquinella, maquinella Y yo desmonté otra carta De maquinella Maquinella, maquinella Maquinella, maquinella ¡Vuelve tumba! Maquinella, maquinella Maquinella, maquinella Escuche mamá, maquinella mía Que está en algo Maquinella, maquinella Maquinella, maquinella